Me lo pidieron mucho, mucho, mucho. Así que hoy les traigo por fin un Momentos Divertidos en Brookhaven. Si quieren que hagan más videos así en Brookhaven o en otros juegos, dejen su like ahora. Please, que me costó mucho hacerlo. A ver a cuántos likes llegamos para una segunda parte. Y también suscríbanse, que si no el señor pato malvado se los come. Bueno, no, eso era mentira. Pero suscríbanse. Y ahora sí, los dejo con el video. Los quiero, bye. Besitos. Daniel, ¿qué haces? Estoy intentando volar. Pero así no se vuela. Espera, 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 espera. ¿Qué haces? Cuidado. Ahí está, puedo volar. Daniel, eso es re de noobs. ¿Querés que te muestre cómo volar? A ver, muéstrame. Te muestro. Dos mil años más tarde. ¿A dónde vamos? Tengo que ir al lugar de arte de la escuela. El que está arriba, ¿no? Sí, en el segundo piso. Ok, vamos. Espera, no te bajes, ¿eh? ¿Cómo, pero...? Te voy a llevar al segundo piso. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero que no ves que no se puede creer el coche? ¿Cómo que no se puede? Dame un ratito, ¿eh? Dame un ratito. Evelin, creo que esto no está dentro de tus planes, ¿eh? Te dije a la segunda planta, no a la menos uno. No puede ser, esto no me va a ganar. No me va a ganar, ¿eh? Lo logré, lo logré. Ahora que no está Daniel. Claramente el problema era él. Daniel, lo logré. Venía a verme. Daniel. Se fue. Daniel, abrime la puerta. No. ¿Cómo que no dale? Que no. Ah, no. Bueno, no pasa nada. Estoy adentro de tu casa. ¿Dónde? ¿Ah? Tendrías que haberme dejado entrar cuando pudiste. Para, ¿dónde? No, 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 no. Pero si está cerrada. No, no está cerrada. ¿Pero qué ha sentido? ¿Has usado algún truco? No. Sí. No. ¿Dónde estás? No sé. ¿Dónde estás? No, para. No estás en la casa. Sí que estoy en la casa. Creo que estoy viendo y no hay nadie en la casa. No sé, yo estoy. Que no estás. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que no, que no estás. Para, no, me está. Es una broma, ¿no? Que no, que estoy en la casa. ¿En qué parte? Ah, bueno, si te digo no tiene gracia. Tres días después. Que no te veo, tía. ¿Que te has disfrazado de algo o qué? Ah, coño, era en la caja. ¿Estás listo para la carrera? Ese. Vamos más adelante a la línea. Vení, vení, vení. Vos seguime. Vas a perder, vas a perder, ¿verdad? ¿Vos decís que voy a perder? Eh, no te vayas más, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Ahí, ahí. Ok. Eh, te estás yendo para adelante. Tranquila, tranquila. Ok. Que vas a perder. Uy, uy, paro, paro. Ey, 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 para acá, para atrás, para atrás. Listo. Ok, tres, dos, uno. ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pero qué asco da! Ahora en serio, vení, vamos al helicóptero. Vamos al helicóptero. Vamos al helicóptero. ¡Basta! Basta, vamos al helicóptero. Pero yo manejo, pero yo manejo, que quiero llegar a otra parte de la ciudad, ¿ok? Bueno. Vení, subiste conmigo. Voy a ir para, déjame. Estoy aprendiendo a conducir en helicóptero, ¿eh? Así que tenedme paciencia. Estás conmigo, ¿no? Que sí, no me ves. Es verdad, pensé que te había dejado abajo. Bueno, voy. Vámonos a... ¿A dónde voy? Donde tú quieras. ¿Dónde voy? Decime. Que no sé, Evelyn, donde tú quieras. No lo sé. Ok. ¡Dani! ¿Qué? Me voy. ¡Allá afuera! ¡Evelyn! ¿Qué haces? Pensé que iba a bugear abajo del mundo. Qué increíble. Mira, me he quedado la tuya ahora. Vamos a conseguir un helicóptero. Acabo de entrar al server. ¿Vendrá alguien? ¿Habrá alguien ahí? Creo que hay alguien que me están siguiendo. Sí, sí, sí. Me están siguiendo. Ok. Vamos a ver. Tampoco funciona. ¡Ay, sí funcionó! ¡Sí funcionó! ¡Se fue para abajo del mundo! Dale, Dani. Contate un chiste. ¿Pero una buena o una malo? A ver, contate el que te salga. Bueno. Te estás riendo y no contaste el chiste. ¿Sabes que ayer me caí? Sí. Y creía que me había roto el peroné. Pero no. ¿En serio, Daniel? ¿Ese era tu chiste? Recórdame que no te vuelvo a... ¿Te estás riendo? No te puedes irte riendo de ese chiste. Recórdame que no te vuelvo a decir que cuentes chistes. 8, 9, 10. ¿Listos o no? ¡Allá voy! Daniel. ¿Qué? ¿Dónde estás? Dame pistas. Dame pistas. Que estoy... ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Qué son estos? Ah, viste mi escalera de despiste, ¿verdad? No sé si es de despiste o no es de despiste. Bueno, cree lo que quieras. Estoy en la segunda planta. ¿En la segunda? Sí. Me estás retroleando, ¿verdad? Que no. ¿Dónde estás? Ahí. ¿Qué es ahí? La segunda planta, la segunda planta. ¿Qué es ahí? Búscame, Evelyn. Búscame, ¿eh? Te estoy buscando. Bueno, sigue buscando mejor. No te puedo buscar. Ah, sí. No. No está. No estoy por ahí. ¿Dónde te metiste? ¿Quieres que te dé otra pista? Sí. No estoy en ninguna habitación. ¿Dónde estás? Me estás vacilando, ¿verdad? ¿Qué haces ahí? No te había visto. Estoy invisible. Nosotros no llevo papel higiénico andante. Evelyn, mira, te voy a decir una cosa. Tienes que imitarme, ¿sí? Ok. Vete hacia las señales. ¿Qué señales? Las señales de allá, enfrente. ¿Las de la calle? Sí. Ah, ok. Tienes que hacer lo que yo haga, ¿sí? Ok, a ver. Mira esto. Es el truco definitivo. Fíjate, 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 fíjate. ¡Madre mía! Ok, es tirarme por el tobogán. Es solo tirarme por el tobogán, ¿en serio? Ya verás, intento hacerlo. Ok, voy. Subo. Estoy viendo, ¿eh? Y me tiro por el tobogán. ¡Au! ¡Au! Gracias por ver el video. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Así que si así fue, deja tu like y suscríbete para más videos. También recomiéndenme de qué quieren quedar el próximo Momentos Divertidos. Y ahora sí, ¡bye! Tú y yo vamos juntos. Que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. de la familia. Gracias por ser parte de nuestra familia.